Como nadie, pero nadie es nadie. Dame un sobrep*** pues, ¿eh? No lo puedo creer. Pendejo de mierda. ¿Por qué te tenés que meter cuando yo estoy discutiendo con Victoria de algo que no esté incongruente? Bueno, ¿por qué venís acá a discutir conmigo? Y vos avalás eso. ¿Quién sos vos para decir que no es así como son las cosas? ¿Quién sos? Nadie. ¿Quién venís acá a atacarme? ¡Hacelo afuera! ¡Hacelo afuera con los invitados que vos tengas ganas! ¿Cómo no me interesa? ¿Quién dijo que no me interesa? ¿Vos te podés meter y a vos te interesa? ¿Quién hiciste? Que te vayas a la reconcha de tu hermano. Pero afuera, ¿ustedes no van a funcionar? Ay, obvio que no. Esa es la pendejada que estuvo de mierda acá. Es el buenito, el p*** de mierda ese. Es un f*** de vida. Ella quiere que todos estemos acá enfiestados y que Daniela esté afuera mirándole los palos. Ella se va a contratar con el cliente. Bueno, ¿a qué entres aquí? De la diferencia de la verdadera Wallkill. Todo puede pasar en la casa de la... Yo la veamos fuerte a Wallkill. ¿Tú crees que con Wallkill a todos? Sí. A mí me gustaría quedar con Wallkill en placa, vamos a ver. No porque crea que la pueda sacar. Pero me gustaría. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no. Tenía una idea. que... cada uno... Porque ya hay personas que, por ejemplo, no quiero que estén en el compromiso. Ustedes, bueno, ya se imaginan. Y tenía una idea de, por ejemplo, que cada uno de nosotros elijamos a un ex participante para que vuelva a entrar ese rato y lo compartamos todos juntos. ¿Quieres decir que todos hay puntos? No, porque hay gente que a mí mismo en Madrid. ¿Entendés? Sí, pero ¿y si lo invitamos nosotros? Claro, y si alguno de por atrás dice Daniela, es lo mismo. Sí, bueno, creo que en general sí. Eso no se sabe. Tenía que tener mucha maldad. La hay. Que la hay, la hay. A mí me parece que eso lo tenés que elegir. Vos, si querés que entre alguien, tienen que entrar. O todos, o justamente, si vos da la opción y viene a Daniela, no es maldad de nadie, justamente. Porque ahí está, capaz que yo sí la quiero traer y me van a echar a mí la culpa que es maldad. O nosotros decidimos, o quién decide. Porque justamente, ya lo estaba diciendo, si yo eligiese que viene Daniela, vos me vas a decir a mí que yo soy el malo, que él te arruine la fiesta, lo que sea. No es así. Deberían entrar todos. O nadie. Pero nadie es nadie. No, aparte de entrar a otra persona. No, estos son los tomos de pelotudo. ¿Rodrigo quiere elegir a Daniela? ¿Joda? No. No sé si, no. Yo el hijo de Daniela no va a ser de maldad a mí. Bueno. Me estás cargando, boludo. Cuando estuvo acá... Déjalo, no, déjalo. No seas tan hipócrita, por favor. A ver, ¿y por qué me tengo que llevar bien con alguien o mal? Si yo siempre me llevo bien con Daniela, nunca me peleé. Se lo está diciendo de maldad, por lo menos aceptalo, boludo. No le estoy diciendo de maldad. ¿Me estás cargando? No, dejá de decir me estás cargando. Pero... Si ella está diciendo que unos vamos a elegir a unos o a otros... Claro. Y vos le decís, si el hijo de Daniela no es de maldad. Y si a mí me molesta que lo traigan a Juan Manuel, yo no tengo decisión. Y es de maldad. Ya con que entre ese quien, ya hay una diferencia. Por eso está bien que te has dicho... Bueno, por eso mismo quería ser igualitaria. Pero listo. ¿Qué va a comprometer con la mesa? Ahora que venga más gente de afuera. Por eso... Estamos teniendo un juego donde vuelve a entrar gente que ya se fue. A mí me parecería no que ella dice, bueno, que cada uno traiga uno, pero no. Si te fuiste antes, jodete. Si hubiese sido otra persona, vos agarrabas y decías, ay, sí, está bien, bla, bla. Es más, si no le decías ni siquiera... Es porque soy yo. Y porque tenés maldad, boludo. A ver, Victoria. No, no quiero hablar como vosotros. Pero los otros días le estaba diciendo a Juan en el confesionario que la entren a Flor cuando vos la fulminaste. ¿Te cansaste hablando de Flor? Sí, y Juan me fulminó a mí. Es parte del juego. Me estás cansando, me estás cargando. Pero entonces, como vos me estabas diciendo a mí... ¿Ves que le ves todo la maldad? Es un juego. ¿Qué tenés que cuestionar lo que yo hago dentro del confesionario, boludo? ¿Qué cuestionar lo que yo hago entonces? Ay, por Dios. Y si es así, Victoria, ¿cómo que no? Sí, hablá solo, Rodrigo. Me tenés podrida, boludito. Yo soy una pelot*** empezar en estos p***os. Soy una pelot***. Sin duda. Pero me tendría que haber insistido que me entregan a Juan Manuel y a los Medellis y listo, y ya está. Pero bueno, ahí le ves que tiene un asco barba. No, no, pero no, no, no sabés que... ¿Cómo me des... O sea, mirá que yo ya entendía que era un p***o de mierda, pero me desilusionó. O sea... ¿Qué tan sorético es eso? No lo puedo creer. P***o de mierda. Saca, sale y sale con cosas que te hagan es matarlo. Why can't they use the TV And open and a mystery Hey, hey, do the zombies The zombies Hey, hey, do the stars ¿Estás sola? Escuchame una cosa. ¿Por qué te tenés que meter cuando yo estoy discutiendo con Victoria de algo que no te incumbe? No me incumbe, no. Tiene razón lo que dice, Rodrigo. ¿En qué? ¿En que por qué iba a salir? ¿En que ese quién no la cagó? O sea, ¿fue la culpa de ella? Pero no importa, no importa. Eso no importa. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no puede venir? Bueno, ¿por qué venís acá a discutir conmigo? Porque vos te metiste. No sé que por qué te metí y me atacabas a mí. Porque ayer hablando ella me preguntó ¿Rodriga quién elegirá? Yo dije, la verdad últimamente he estado hablando de la China. Dije, si tiene que elegir a alguien mete a la China. ¿Seguro? Bueno, entonces ¿por qué tenés que hacerla enojar diciéndole que... No la tengo que hacer enojar, no. Ella viene y tiró. Porque hay gente como avisándonos de que no podemos invitarla a ella, a Daniela. Pero es lógico. Si hubiera pasado entre nosotros y yo hubiera estado con otra persona y nosotros dos nos comprometemos ¿vos querrías que entrara ese otro chico? Yo no te dejo ni que entres vos. Yo sí tengo un poco de cerebro y dos de donde me enfrenté. No te dejo que entres vos. ¿Yo por qué? Si somos nosotros los que nos vamos a comprometer yo te cago con otra persona. Porque vos me cagaste y no la otra persona. Pero ¿vos te gustaría que esté esa persona? Pero es que vos me cagaste. Pero es una decisión perdonar o no. Perdonar o no es una decisión de cada uno. ¿Entendés? Pero no me interesa. Entonces, no me vengas a mí a comprometerme a mí. Es decir, yo puedo elegir a esta persona o no. ¿Quién es ella? ¿Quién sos vos para decir que no es así? ¿Cómo son las cosas? ¿Quién es ella? ¿Quién sos vos para interpretar cómo se te canta el orden? ¿Quién es eso? Poner como palabra mayor lo que estás diciendo. ¿Ves que me estás gritando por otra discusión que tuve con otra persona? Porque me viniste a atacar, boludo. Si yo no te estaba hablando no te estaba ni mirando. ¿Qué viniste a atacarme? Podés elegir a Fabri, podés elegir a la China. Tenés 500.000. ¿Por qué? Porque tenías más afinidad. Porque es una idiotez priorizar a alguien que ni siquiera tuviste tanta afinidad. ¿Quién va a decidir? Y que sabés que le puede hacer mal a otra persona. Que sabés que puede ser un conflicto. ¿Quién va a decidir? ¿Y vos cómo sabés que no le va a hacer mal a Daniela que nosotros invitemos a todo menos a ella? Y vos avalás eso. Eso es lo que a mí me molesta. No, no estoy avalando nada. Porque la estás escuchando y la estás defendiendo. No, te estoy diciendo que era innecesario decir yo quiero a Daniela. Era innecesario. Era innecesario. Porque si te lo hace alguien a vos. Ornella, callate un segundo. No, no me callo. Es un comentario de mala leche, boludo. No es de mala leche. Sí, es mala leche. Porque sabés que si eso le lastima. Porque sabés que... Porque así te lo contó ella. Es ser un poco humano nada más. No es ser un poco humano. Sí, ponerse en el lugar de otro. Rodrigo, no te gustaría que te lo hagan. Me estás jodiendo. La pasarías como el ojete. Pero por eso lo acabo de decir. No viene nadie. La pasarías como el ojete, boludo. Me estás jodiéndome. Y dirías que no harían eso por maldad. Ejúdame. Claramente. Sabiendo que no hay tanta afinidad que no es tu hermana. Porque no te está diciendo dejan fuera a tu hermana. ¿Qué te importa, vos? Y que perfectamente podés elegir a otra persona que quizás te llevaste muchísimo más. Y te pongo el ejemplo. Si fueses vos la que ella no quiere que entre... Ah, o sea, tenés la misma afinidad que tenés conmigo. No, te estoy diciendo... Sí, porque elegés y yo lo estás poniendo conmigo. Si vos no tuvieras que elegir a mí. Borrónela, dejá de gritar. No me hagas dejar de gritar porque no voy a dejar de gritar, Rodrigo. ¿Qué decidimos entonces? ¿Qué decidimos entonces? Que no viene nadie. Bueno, listo. Si vos tenés un poquito de cerebro que sé que lo tenés, vas a entender... A mí no me trate de cerebrada, Rodrigo. A mí no me trate de cerebrada. Borrónela, si vos entendés... No, te estoy diciendo que tenés cerebro. No, si vos tenés un poquito de cerebro que creo que lo tenés... Que sé que lo tenés, te dije. Si yo tengo afinidad con Daniela, ¿qué ni a la mierda le importa a ustedes y yo digo... No, yo si va a entrar alguien quiero que te diga Daniela. Entonces, directamente, como no se puede la opción Daniela que no entre nadie. Está bien. Bueno, esa era la otra opción. No era para que se armara el kilómetro, ¿entendés? Y vos te metiste, vos te metiste. Porque sí, porque no me pareció que diga Daniela. Yo te metí porque ella me empezó. Sabiendo, sabiendo todo lo que pasó. Yo no dije que iba a venir Daniela. ¿Cómo no me interesa? ¿Quién dijo que no me interesa? Si vos te podés meter y a vos te interesa. Yo no dije que iba a venir Daniela. A mí no me puede interesar, yo no me puedo meter. Dejá de gritar. Yo le dije, si vos me ponés las condiciones, yo le voy a traer a Daniela. Y no me ringa nadie a mí a juzgarme en mi relación con Daniela. Ya está, no. Yo dije simplemente... Ya está, basta, ya está. Listo, estoy poniendo palabras en tu boca que yo no diga. Te juro que me río por no caberte a trampa. Dale, pégame, pégame. Dale. No porque me echan por un pelotito. Ya tengo victoria entonces. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que te vayas a la recónica de tu hermano. ¿Qué opinión, chicos? Uno de los dos nominados. Nachi por un lado, Bailín por el otro. Uno de los dos abandonará la casa. En un ratito les voy a contar la decisión del público. Pero antes, y como en cada conexión, me gustaría que charláramos un ratito. Todos. Composición, tema. El compromiso. Es bueno el tema, no me digan. ¿Toda la casa tiene claro de qué hablo? ¿Sí? Sí. Bien. Cuéntenme, ¿cómo fueron las charlas estos días? ¿Cómo anduvo todo? Vicky, por ejemplo. Si te digo bien, te miento. No me mientas. Más o menos. Yo, bueno, los chicos se enteraron por un grito. Sí. Yo les había contado a mi grupo. Y después a la noche los quería compartir con ellos. Y bueno. Con el resto de la casa. Claro. Y tenía pensado de que o sea, yo había hablado con el Big de por ahí que vengan los ex participantes que yo quería que estén presente y me dijo todos o ninguno. Entonces yo le dije, o sea, se me ocurrió para que todos opinemos, o sea, para compartir la idea. Bueno, que cada uno elijo un ex participante que esté afuera y ahí empezaron los problemas. Pero bueno, qué sé yo. Ahora no pienso más en nadie y hago lo que, o sea, lo que me diga el Big y proponer hay cosas que yo solamente quiero porque es mi noche y ya está. Porque si va a ser para problemas prefiero no hablar con nadie y hubiese dejado todo como estaba que se entere nada más por grito. ¿El resto de la casa qué opina? ¿Cómo lo ves, Rodri? Era fija. Dice, a mí me parece que como le está planteando ahora está bárbaro. Yo ayer cuando nos enteramos ella vino, nos contó. Yo por lo menos le di mi opinión, le dije que a mí no me parece porque la cuestión es que ella vino y propuso, ¿no? Gran Hermano dijo todos o ninguno. Y ella supuestamente porque no sé por qué le pintó querer ayudar a Juan y querer que venga Víctor y Leandro para que estén con nosotros que después dijo que no tenía ganas de que, o sea, a ella no le importa si vinieron ellos o no. Vino y nos propuso que, bueno, cada uno elija a un ex participante. Somos once. O sea que vendrían once personas más y quedarían tres o cuatro afuera de los que participaron de Gran Hermano. En un momento, hasta ahí estaba bárbaro, pero en un momento ella nombró el decir, bueno, hay gente que igual saben que yo no quiero que venga. Dedujimos y ella nos lo confirmó y que era por Daniela. Sí. O sea que nos quiso decir que obviamente no había que invitarla a Daniela. Cosa que a mí no me pareció que lo diga de última. Tirá la opinión, seguramente todos se van a dar cuenta, la van a invitar y dice, bueno, si uno la invita y viene y bueno, hay que bancártela. Pero a mí no me parecía justamente esa separación que hizo de decir, bueno, saben que yo no quiero que engane. Y por eso yo, ahí estaba cuando salto y yo le digo, no, ¿y qué sabés si yo no la quiero invitar? Si yo quiero, vos me estás dando la libertad de que yo invita a alguien de afuera, ¿por qué yo no puedo invitar a esa persona? Yo entiendo que a vos te moleste, lo que sea, pero bueno, si vamos a traer gente de afuera, es así. Por eso yo supongo que la producción dijo todo o nada. Bueno. Y cuando yo le contesté así, bueno, me empezó a decir como que yo no presento a mala persona, le digo, no soy mala persona, pero si vos estás discriminando así, el que tenga que venir, podemos invitar o no a X persona, como si fuese dice que la fiesta o sea, larga. Está bien que es la noche de ella, de Ezequiel, me parece bárbaro, pero tampoco me parece que es la decisión de ella, de venir y decirnos a nosotros, no le inviten a Daniela. No es por defenderla tampoco a Daniela, pero a mí no me gustó esa discriminación, en ese sentido. Y cuando yo le contesté así, bueno, me dice, bueno, entonces le digo, prefiero que no venga nadie, si va a haber que hacer lo que vos estás diciendo. Y dice, ah, bueno, pero entonces lo vas a dejar a tu amigo Juan de que no le hagas flor. A mí me encantaría que venga Florcita y que se haga con Juan, la Rey quiera Florcita como lo quiera Leandro de Víctor. Pero en las condiciones que pone ella, no me parece. Y a mí me molestó justamente eso, el que se vaya, me deje hablando solo y me tire, ah, bueno, entonces, por lo que vos estás diciendo, Juan no la va a ver a Flor. Por eso me enojé, vine acá, pasó el momento, no pasó nada, y me escucho que ella le estaba diciendo a la chica de que yo no sé qué, que era que yo le iba a invitar a Daniela para cagarle la vida a ella y no es así. Yo le dije, si vos ponés esa pausa, yo, obviamente, como participante de acá, sí, la voy a invitar, venga, ellos no, no me parece. Y después saltó un cuestionamiento de acá, de las chicas y de ella misma y que sí, tengo más afinidad con ella o no. Nosotros somos seis y amigos del grupo, por así decirlo, son cuatro. O sea que, a ver, para ir pasando limpio, Rodri, a vos lo que te incomodó fue el condicionamiento. Sí. Ok. Le hice tipo de discriminación, decir, bueno, a ella no la pueden invitar, ¿entendés? Y ya la tenemos que poner como en el lugar de esos tres o cuatro que tampoco me parece que tres o cuatro queden afuera, de que por qué si ya viene, ya que entra ese quién, ¿por qué no pueden entrar todos? Claro, digo, a ver, para pasar el limpio, lo que a vos te incomodó fue la diferencia entre cada uno puede invitar al que quiera o cada uno puede invitar al que quiera menos a... Exactamente. Bien. Vicky, pedías la palabra. Sí, porque, bueno, es lógico porque yo no quiero que venga esa persona acá, o sea, todos lo saben y creo que es entendible y además creo que no fue por incomodidad de él, fue solamente para llevarla a contra, como te voy a poner un ejemplo de la comida que hubo un problema también. A él no le importaba tirar o no la comida, a él le importaba poner menos plata de pozo para comprarse más chocolates. Son ejemplos parecidos y con todo es igual, o sea, siempre busca para armar problemas, entonces, bueno, ya está. Yo soy conflictivo. Listo, prefiero que no venga nadie, o sea, es mi noche, quiero pasarla bien, quiero disfrutar y si una persona, o sea, para hacer un poco, o sea, para no querer armar problemas, llego, bueno, listo, ya está. No decidimos nada, decidimos o invitamos a alguien que no te moleste, ya está. Es para ser un poco bueno, o sea, no estoy pidiendo nada del otro mundo, es mi noche y lo quise compartir con ellos, pero bueno, no sirve, no sirve compartir nada con nadie, acá no hay que pensar en nadie, solamente en uno, eso es lo que me da pensar. Igual, Vicky, vos sabés y me parece que tenés claro que... La noche de todos. Sí, pero en realidad iba otra cosa, iba el tema de que quién decide y quién no, quién viene y quién no, quedó siempre del lado de Gran Hermano. Por eso, pero yo lo iba a proponer a Gran Hermano, eso era lo que se me había ocurrido para que no haya diferencias, para que, por ejemplo, si no sé, yo puse el ejemplo de Juan y Flor, si Juan quería venir a Flor, bueno, que él invita a Flor, para que sea justo, nada más, porque después dicen que uno es la misma, la otra tiene más diferencias que uno, entonces, listo, para que no haya diferencia, simplemente para que no se comente nada, pero que opinen lo que quieran, que digan lo que quieran, ya está. ¿Qué decías vos, Rodrigo, recién? Primero, el ejemplo de la comida fue una tontería lo que acabé de decir, porque si yo quiero poner menos plata en el pozo para comprarme, los caramelos, lo que sea, estoy en todo mi derecho, lo que me importaba a mí es que no se tira la comida, punto. Y ella me va a decir, el tema de la comida, el tema de la comida es verdad, porque no debiera haber pozo, chicos, ustedes saben que el presupuesto es individual, que cada uno compra lo que quiere, lo que se le antoja con su plata, se la presta a otro, el otro le debe, de algunos de los chicos que han salido afuera, quedaron debiéndole fichas a los que están adentro y muchos lo saben. Cada uno está en el derecho de hacer lo que quiera con su presupuesto, mucho o poco. Y el que tiene mucho es porque se rompe el traste en la prueba semanal y el que tiene menos o tiene poco o no tiene nada es porque elige no hacerla por tal o cual motivo. Después, ustedes, y permitido por el hermano, deciden hacer un pozo común, allá ustedes, pero es potestad de cada uno de ustedes que hacer con esa plata. Rodrigo se lo puede comprar todo en caramelos o todo en lechugas, como hizo alguna vez un tal Martín Pepa, claro, tal cual. Yo protesté justamente porque justo cuando pusimos la plata, habíamos ganado todo y todos pusimos 100 pesos. Sabíamos que iba a sobrar, porque como ya nos manejamos, sabíamos que iba a sobrar comida o plata. Dijimos, bárbaro, bueno, se van a comprar otras cosas para comer diferente. Ok, pero que el comer diferente no sea tirar la plata como que vamos a volver a ganar la semana que viene. Eso es lo que yo digo. Sí, Entonces, eso es lo que pasó. Hacían comida de más, bizcocho de más, todo de más, y se tira. Respecto, y para, bueno, este es un ejemplo que está bueno aclararlo. Sí, el otro tema. Volviendo al tema del compromiso, sé que también participó en algún momento de la charla Walquiria y quiero ir conociendo la opinión del resto de los chicos. A ver, no quedarme solo con Rodrigo y Vicky. ¿Vos qué? ¿Cómo la ves Walquiria? No, yo le dije a Vicky, a mí, está bien, ella dice su noche y ella elige comprometerse acá adentro con Ezequiel, que está perfecto. Es parte del show y parte de lo que ella decida y Gran Hermano se lo permite. Pero estamos todos nosotros también acá conviviendo, entonces, por ahí lo que Rodrigo dice es la noche de todos. Es una noche especial para ella, pero nosotros seguimos jugando acá y seguimos aislados como siempre y por ahí ella, bueno, quiso pensar en nosotros sin preguntarnos tal vez. Yo no sé si quiero ver gente de afuera. A mí cuando yo entré acá yo sabía que iba a estar aislada. Ella elige comprometarse acá, verlo a Ezequiel, lo que quiera, es su vida. Por más que después me diga, ah, entonces no querés ver a Victoria, a Leán. Sí, los quiero ver, pero sé que los voy a tener afuera también. No sé si quiero que venga gente que ya está, ya estuvo acá, ya pasó por el juego y nosotros seguimos jugando por más que ella se comprometa, por más que esté novia o no con Ezequiel. Sí, sí, ante todo es un juego. Claro, esto sigue siendo un juego y nada, yo convivo con ella y que por mí que haga lo que quiera con Ezequiel, pero que acá adentro no se olvide que estamos todos nosotros jugando también. Nada más. Y mi opinión en ese momento fue, yo no quiero que venga nadie, pero porque no quiero que venga nadie afuera. Es así, yo estoy acá, bien o mal, esto es lo que nosotros elegimos y lo que sabíamos que iba a pasar. Está bien cerrado, en el lado, todo. O sea que en vos, Guayquiria, digamos, manda la idea de que no entre nadie. Sí. Está bien, yo quiero escuchar las opiniones de todos. ¿Qué opinan el resto de los chicos? Mario. Yo comparto lo mismo. Sí. por lo que dijo ella, simplemente, prefiero que no entre nadie. Si no, que entren todos. Si nos van a poner esas opciones o por ahí por descarte, ella quiere que entren. Yo, lo que a mí me gustaría diferenciar que si estamos adentro de un juego y esto es parte del show, del programa, está bien, o sea, no somos nosotros, como vos dijiste, es el que decido, ¿no? Por ahí, si ella puede hacer un compromiso, una fiesta con la gente que en realidad ella quiere que esté, lo puede hacer afuera tranquilamente, mucho más serio, con los familiares, con los padres, como debe ser, fuera del juego, fuera del show, fuera del programa. Claro, o sea, para vos dentro de la casa es dentro del contexto del juego. Exactamente, sí, seguro que sí, y que entre gente de afuera, que yo, tanta gente por ahí, es difícil, la ventaja puede ser para cualquiera de los dos en caso de que el que entre de afuera hable o diga algo, la ventaja puede ser para los dos grupos, a eso me refiero. Yo prefiero que no, prefiero que no, que no entre nadie, o sea, no tener esa ventaja, perderme esa ventaja, pero tampoco dársela a los demás. Claro, sí, sí, ni para vos ni para el otro, digamos. Tal cual, hablo siempre desde el juego, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Nachi. Yo no, la verdad no tengo opinión, no me parece que haya sido muy humano lo que están diciendo, o sea, si bien es un juego, también es un compromiso, es importante para ella, no me parece que le quieran arruinar la noche, por lo que sea, por juego, por justicia, como dice Rodri, no deja de ser una persona que quiere disfrutar la noche, que estoy en desacuerdo con lo que dicen, la noche de todo, no, la noche de ella y Ezequiel, es su compromiso. Pero lo pueden hacer a fuerza, de acá a un mes y medio, lo sé, estamos hablando de mi opinión, chicos, yo su opinión la respeté. Bueno, pero también le estás dando la otra partida, nosotros estamos hablando de mí. Quiero hacer mi compromiso acá, a mí me llamaron y me dijeron, pero tampoco es la obligación, no te dijo cero. Vicky, ¿te querés comprometer con Ezequiel? Sí, bueno, listo. Más allá de que la discusión se basó en algo que todavía no sabemos si pasaba, porque era, quedó todo en un le voy a proponer, pero el Vic jamás enteró, o sea, nunca fue al confesionario y le dijo al Vic, propongo de que alguien ponga gente, o sea, nunca llegó, convengamos de que esta discusión se basó en algo que iba a pasar supuestamente en un supuesto, tal cual, se construyó en la base de un supuesto. Exactamente. No creo que estemos arruinando la noche, postergando puede ser, si lo ponen en nuestras manos, bueno, que no sea ahora, que sea dentro de un mes y medio cuando salgan, o lo que fuere, no creo que es arruinar, sino postergar de última, no creo que sea la palabra. ¿Ornella? Nada, no sé, para mí, qué sé yo, que elijan, está bien, que entren todos, está bien, y si eligen que no entre ninguno, también está bien, mientras que ella lo pueda pasar bien y se sienta cómoda y ese quien lo mismo, está bien. Digamos, vos estás como más abierta a lo que se decida. Sí, no tengo problema. ¿Juan? ¿Juan Cruz? Bueno, a mí me pusieron un poco de ejemplo por el tema de Flor y no, obviamente que a Flor la tengo ganas de ver, se fue ya hace casi 20 días y sí, se extraña y un montón de cosas, pero, pero ahora que Gran Hermano le dio dos opciones a ella, yo creo que es ella la que tiene que elegir en una de esas dos opciones, si es o todos o ninguno. Me parece también mejor que el tema de que lo disfrutemos con lo que estamos acá jugando, también es una buena opción, o sea, ninguno. Ahora, si Gran Hermano le dice, vi que son todos o ninguno y ella todos no quiere claramente, la opción que le va a quedar va a ser ninguno y la vamos a pasar con nosotros, con los que estamos comiendo hace cuatro meses, me parece que no, que no va a ser malo tampoco ni te vamos a arruinar a la noche. No, yo no digo que me van a arruinar a la noche, yo justamente fui a preguntarles porque vivo con ustedes y porque quería compartirlo, por eso mismo, si no hubiese ido directamente a proponerle a alguien y él estaba en decirme sí o no, y ahí hubiese sido egoísta en no haberle dicho a ustedes. Bueno, yo siempre, yo afuera te dije, yo prefiero que no haya nadie. Bueno, listo, perfecto, yo la respeté, no te la discutí nada. Mariano. Sí, ¿quién pide la palabra? ¿Rodrigo? Sí. Yo lo que quiero aclarar es como dijo, porque ya que ella me sacó el tema de que yo soy un tipo conflictivo, te recuerdo, si es que lo vieron, se va a notar, de que a mí lo que me molestó muchísimo no fue, yo le dije, listo, para mí no tiene que venir nadie. Ya cuando tiró el comentario, ah, entonces no querés que Flor se vea con Juan o le dijo Valkyria, ah, no quieren que venga Leandro y Víctor, me encantaría que vengan, pero no quiero, si hay que justamente meterme en ese juego, que para mí tiene un doble sentido, esa supuesta imitación, de a gran amabilidad, yo no me comporto, no sé, a mí me cabe mal, por eso yo lo veo así y punto, no sé que quede, si soy conflictivo o no conflictivo. A vos lo que te pone mal es que haya gente que quede afuera de la posibilidad de entrar a la casa a un festejo, digamos, Rodri. Y más remarcarlo, lo último es que no lo digan, nosotros lo vamos a entender, listo, no lo voy a hacer a ti. Vos lo remarcaste, Rodri. Pero si vos dijiste que no querían, ah, sí, bueno, ya saben, se entiende que es Daniela, dijiste. No, no dije el nombre, vos la nombraste. Bueno, la nombrada dijiste, sí, es eso, no importa, se remarcó que quién es. Y bueno, porque estuvo con mi novio acá al lado, ¿qué querés que haga? Es lógico. Está bien, pero a mí no me parece que haya que hacer esa diferenciación, entonces directamente es nada. Cuando yo te dije nada, es nada. O preguntá a los demás y los demás decían también. dice listo y después seguiste y le comenté a las chicas. después seguiste vos, Vicky, después seguiste vos cuando... Le comenté a las chicas y ahí saltaste. Después seguiste vos cuando me tiraste comentario y entonces no querés. Eso es lo que me molestó, el tratarme a mí como de egoísta o de lo que sea para ella, no sé si Arvien o mal. A Rodri Stuttgart. Y lo mismo que le dijo Valkyria, que le dijo no querés entonces vos que venga Leandro y Víctor darle la posibilidad de que ellos vengan. Lo mismo le digo yo no querés que venga a venir. Bueno, no es bueno, por más que lo digas volumen cero, se ve mal que me digas a mí como que yo no quiero que venga Flor. Eso es lo que a mí me molestó muchísimo. Y más que después venga acá y lo comente como que yo le dije que le iba a traer a Daniela para hacer la vida imposible. Porque yo lo escuché y estaba haciendo cara fea. Y lo dije porque estabas vos ahí. Ok, bueno Víctor, está bien. Yo voy al frente y lo sabés bien. Y yo no te... ¿Y yo? ¿Qué dice nada? No voy a andar por detrás. Y yo no te dije nada. Nadie anda por detrás y acá no se escucha nada. Acá se escucha todo. Seguro. Se escucha para afuera. Adentro no también. Ailín, a Agustina que las veía charlando ahí. No, yo opino que está bien lo que decida el Víctor si entran todos o si no entran ninguno. Obvio que si me voy me gustaría participar o si estaría bueno que entrémos todos. Pero bueno, entiendo la postura de Victoria que no quiere que entre Daniela y es entendible y creo que todos lo entendemos. Y también entiendo a los chicos que siempre el comentario está, como dice Mario, para bien para un equipo, para bien para el otro, para cualquiera. Es inevitable que siempre... ¿Le dije? Es inevitable que no haya un comentario o mismo también Guaykir en un momento dijo uno está peleándola y remándola hace cuatro meses y medio encerrado, aislado, qué sé yo, que flaqueás a veces en decir voy y toco el botón rojo y me voy. Capaz que viene uno y dice no sé lo que es afuera, que sé yo, que toco el otro y te cambia la mentalidad también en eso. Entonces también como que es difícil. Pero es lo mismo. Agustina. Y a mí me parece que entrar en todos sería también divertido y que también eso sería complicado. Nadie sabe cómo vamos a reaccionar al ver o que nos digan cosas, pero también entiendo también la postura de que no quiera que venga alguien que la podría hacer pasar mal la noche, obviamente por lo que pasó. Y bueno, está perfecto lo que vaya a decidir el Vigo, ella con él, no sé. Para mí va a ser divertido. Decide Gran Hermano. No, no se consensúa. Digo, si el compromiso es dentro de la casa de Gran Hermano, decide Gran Hermano. De hecho, ni siquiera salió de Gran Hermano decir, bueno chicos, piensen una propuesta de quién quieren que venga y díganmela. Digo, creo Vicky que nació de vos pensar algo para ir a proponer. Claro, sí, obvio, como hacemos siempre. Claro. Por eso, la palabra final en esta instancia, chicos, la va a tener Gran Hermano. Sí, eso nunca se dudó. Bien. A ver, nunca, esto yo quiero particularmente que quede claro para que después a ninguno se le trabe la cabeza. Gran Hermano no le pidió a Victoria, creo que a nadie, de que piense en una propuesta de quién estaría bueno que entre y quién no. ¿Sí? Gran Hermano va a tomar la decisión de qué es lo que va a suceder respecto de los que entren o no. Quiénes, cómo, cuándo y cuántos. Y seguramente ya la haya tomado y yo no me enteré. No tengo acceso directo a Gran Hermano como muchos creen. Es una persona difícil de ubicar. Pero bueno, ya se les comunicará qué es lo que finalmente sucede, pero es decisión de Gran Hermano porque el compromiso es dentro de la casa de Gran Hermano. ¿Alguien más quiere decir algo más? Tucu, que no lo vi que haya hablado. Alex. Sí, no, me parece bien lo que se decida a mí. Sinceramente, si bien todo está perfecto y si no, bueno, va a ser una noche para, creo que va a estar buena esa noche, vamos a pasarlo, tratar de pasarlo bien y bueno. Bien, lo que se decida. Sí, no. Alex, ya voy con Gualquiria pero quería escuchar a Alex. Y si me preguntás a mí, yo creo que, bueno, todavía no está decidido si se va a hacer eso o no. Y si se hace, quiero que entre Ezequiel solo, no quiero que entren los demás. Ok. No es por ser egoísta ni nada, son personas que ya salieron y por ahí uno se puede molestar si se puede filtrar o no la información. Claro. Pero si me preguntás personalmente diciendo si quiero que se haga eso, no. Creo que tienen tiempo para afuera, si quieren se pueden comprometer afuera, se pueden casar, todo. No tengo nada ni con Vicky ni con Ezequiel. Mi manera de pensar, digo, para mí mejor si no se hace. Claro. Para mí. Está bien. Está bueno saberlo. Si se hace, seguramente nos vamos a divertir todos, vamos a disfrutar de la fiesta. Pero vamos a tomar champán. Y en caso de que se hiciera, en caso de que se hiciera, a ver, vos preferirías que no se haga, pero en caso de que se hiciera preferirías que no entre nadie solo Ezequiel. Solo Ezequiel, para que esté con eso. Bien. ¿Cualquí iría? ¿Qué querías decir vos? Me gustaría aclarar eso que dice Alex, que obviamente, desde el momento que se lo proponen, que sabemos que va a pasar, con o sin gente, lo que sea, todos nos vamos a terminar divirtiendo. Compartamos o no el momento, compartamos o no que lo hagan acá adentro, lo que sea, está claro que nos vamos a divertir. Sí, es una cosa más. Yo creo que todos opinamos, justamente por lo que dije hoy, lo están haciendo adentro de la hermano, como vos decís, y todavía estamos todos nosotros, aparte de Vicky. Entonces, nos da derecho a opinar. Y no me parece que por eso seamos inhumanos, como dijo Nachi.